Buen día amigos de los viajes de Coco, bienvenidos a un nuevo vídeo, miren dónde estamos. Estamos en el Parque El Provincial de San Miguel de Tucumán. ¿Qué estamos haciendo acá? Como pueden ver, estamos con un montón de autos clásicos. ¿Y por qué? Nos estamos yendo a la ciudad de Concepción, en el sur de la provincia de Tucumán, porque hoy se cumplen 91 años del nacimiento de Nassif Moisés Estefano. Nos vamos a festejar junto con la gente del museo, con la familia de Nassif, con el intendente y vamos a hacer una muestra de autos clásicos. Vamos a mostrar un poquito los autos que vinieron a esta fiesta en homenaje a Nassif. Nassif Moisés Estefano 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 Nassif Nassif Moisés Estefano 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 Nassif Moisés Estefano